Ven, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desear que vayas tú conmigo, siempre a mi lado, por el camino, saber que ya he encontrado en ti todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin, olvidar la tristeza que me dejara lo que he vivido. Reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía. Eso es mi amor por ti. Reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía. Reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía.